Yo me pago por traición, yo me pago por traición Yo me siento carretero, yo me siento carretero Llévame, llévame lejos, llévame, llévame lejos Ok, mis grandes y buenos amigos, ya va llegando la hora también de la partida Me voy directamente de aquí a otra feria, pero a la feria de carros Allá me voy a dirigir en este preciso momento, amigos y amigas Allá nos miramos, allá nos vemos en la feria Estamos frente a una bonita camioneta, ¿qué marca de carito es? Mitsubishi, año 96 ¿Qué motor tiene? Motor 2000, 4x4 ¿Este no tiene ya kilometraje? No ¿Y el precio? 6.500 negociables ¿El número de contacto? 0.99 2049 989 ¿Matriculado de qué año? 2.023 de pasar de visión Muy bien, este me decías, ¿qué era? ¿Qué me decías? Mitsubishi L200, 4x4 Muy bien, a gasolina, ¿no? A gasolina, correctamente 4x4, amigos, esta Mitsubishi, miren qué hermoso carro Para todos ustedes una doble cabina matriculada del 2.023 Y aquí le vamos a dar a conocer un poquito, miren, doble Como dice nomás nuestro amigo, doble cabina Y aparte de eso también la 4x4 Muy bonito el carro Una bonita camioneta, como le ven ahí Ya le vamos a ver también acá atrás Para que le tengan más o menos una emoción Ahí está Muy bonito el carro para todos ustedes, amigos y amigas En área de camionetitos Muchas gracias, amiguito Ahí estamos dándoles a conocer en este momento ¿Qué marca de carrito es? Zutie 2012 ¿Qué motor tiene? Mitsubishi 1600 ¿El kilometraje? 114.000 ¿El precio? 7.000 pido, negociable ¿El número de teléfono, por favor? 0-9-80-44-85-08 Pintura original, todo al día, con aire ¿En la matrícula cómo está? Todo al día 2022 Pero toca matricular en septiembre o en octubre ¿Ya este es? ¿De dónde viene? ¿Para sedante de dónde es este? Es... Chinito es la carrocería De ahí es motor Mitsubishi Muy bien, amigos Miren este bonito auto Y ya le vamos a ver La 4x2, ¿no es cierto? Sí, 4x2 Muy bien, amigos Miren, qué bonito carro Ya le vamos a dar a conocer al interior acá atrás Por supuesto, porque adelante están sentados comiendo No hay cómo molestar Y ustedes saben que eso no vale Aquí les estamos dando a conocer por atrás Hermoso carro Color negro Desde Cotopaxe Provincia de Cotopaxe El... ¿Se abre esta? Ábrale, abre Ya Muy bien, amigos Miren qué bonito carro Color negro Ahí le estamos viendo Flamantito Un bonito carro Chinito Pero solamente el Carapacho Nada más Y bueno, pues ya saben Desde Saksili Para todos ustedes Gracias, amigo Estamos frente a un bonito Vitarra Pero ahí le vamos a ver A un Chevrolet Vitarra ¿De qué añito? 2006 ¿Qué motor tiene? 2000 ¿Tiene kilometraje? 270 ¿El precio? 10 y medio negociable ¿El número de contacto? 095 970 60 59 ¿Cómo está la matrícula? Todo al día Muy bien, amigos Este bonito carro Desde Saksili Para todos ustedes Amigos, seguidores De mis plataformas Si no estás en En Ecolaber TV Mundo Estás en Luchito por el Mundo Por favor Abrame Allá Perdóncito No se preocupe Por favor Muchas gracias Muy amable Ya le estoy dando Quitando tanto durmiendo Mi amiguito Como soy tan malo yo Bonito carro Miren ahí Le vamos a ver Ahí también Un poquito Un poquito Dando a conocer Amigos Qué bonito carro Para ustedes Desde Saksili Este color Plata Ahí estamos viendo Un poquito más Le vamos a dar a conocer Solo estos bonitos carros Lo tienes Desde Saksili Amigos Aquí vamos un poquito más También aquí Al fondo Y ya Exactamente Amigos y amigas Ya saben Esos bonitos carros Están en Saksili Y aquí estamos viendo El motor también Como pueden ver Este es color plata ¿No? Sí Miren Un motorzazo Al frente también Se encuentra súper bien El Capón también Ahí estamos viendo Muy 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 conservado Y además Flamantito Eso es lo más importante Para todos Amigos Que buscan carros flamantes Aquí está uno de ellos Amigos Seguimos En otra área De otro color bonito Color azul ¿No? Sí Azul marino Y bueno Vamos a preguntarle ¿Qué marca de carito es? Es un Corse Evolution ¿De qué añito? Año 2006 ¿El motor? El motor es del 1400 1.4 ¿El kilometraje? El kilometraje es de 190.000 kilómetros ¿El precio? El precio es de 6.500 negociables igual Contacto por favor 099-89-0777 ¿Cómo está esa matrícula? Este está el día 2023 Revisado Y matrícula 2023 Este es el estándar No más ¿No es cierto? Sí Estándar Amigos Qué bonito este carro Miren Ahí le vamos a dar a conocer A cada uno de ustedes Al interior Súper conservado Los asientos Como también el tablero Y el techo También ahí estamos viendo Un hermoso carro De cinco puertas Como ustedes lo están viendo En color azul También tapizado Acá atrás Excelente En una En muy buenas condiciones El carrito Para la O estamos hablando Para la edad Que tienen esos carritos Ya tienen sus añitos Pero están súper conservados Los dueños Sí saben tratarlo Eso es lo bueno Que ellos sí le Ellos sí le tratan bien Miren Está muy conservadito El autito Y estos autos Te sirven para pasearte Para Igual hasta para trabajar Amigos Hasta para trabajar Que sirven estos carritos Así es que ya sabes Aquí tienes estos dos Bonitos autos Como ustedes La están viendo Amigos Estamos frente A un bonito auto Y aquí le vamos a dar A conocer ¿Qué marca de carritos Mi amigo? Es un Carseca Evolution Chevro Forza Evolution Sí Carse Evolution ¿De qué añito? 2007 el GLS ¿Qué motor tiene? Este es 1.8 ¿Kilometraje? Está con 205 mil De recorrido ¿El precio? Estoy pidiendo Siete y medio Negociables 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 ¿El número de contacto? 09 60 60 50 06 ¿Este es el estándar nomás? Es el ¿Qué es? El completo Completo El full Muy bien El completo Mis queridos amigos Ahí estamos viendo Este bonito auto Y aquí le vamos a dar a conocer Una partecita nomás De aquí Por favor Exactamente Ya les dimos a conocer Ahora le vamos a ver Acá atrás Un poquito nomás Mis queridos amigos Y ahí le estamos viendo Hermoso autito Ya tienen Obviamente la descripción Y solamente La encontramos En la feria De Saki Sili Para todos nuestros amigos Seguidores De nuestras plataformas Ahí estamos viéndoles Una vez más Para que ustedes Tengan Un conocimiento De este hermoso carro Como ustedes lo están viendo Muy bonito carro Y ahí lo estamos dando a conocer Estamos frente a una camioneta Color gris Bueno Le vamos a preguntar ¿Qué marca de carito es? Es una Winkle 5 ¿Qué moto tiene? 2.2 ¿Qué añito? 2018 ¿El kilometraje? En los 124 mil El kilometraje real ¿Y el precio? El precio está entre los 14 mil El número de contacto Por favor 098 70 11 21 0 ¿Esta es la 4x2? 4x4 4x2 ¿A gasolina? A gasolina ¿La semifull? Sí tiene aire acondicionado Vidrios eléctricos Eso ¿Y la matrícula cómo está? Está pagado al día Está matriculado 2023 Amigos Miren Esta hermosa camioneta Como ustedes lo están viendo Ya tienen el contacto Tienen también el precio Y además Una 4 Mirenla Ahí le estamos viendo Una doble cabina Como ustedes la están viendo Hermoso carro Por donde le mire Está pisado Bien Bien conservadito Como estamos viendo De igual manera El tablero Como también le vemos El techo Una bonita camioneta Como ustedes lo están viendo Qué bonito carro Y aquí le estamos dando a conocer A cada uno de ustedes Desde la Feria Popular De Sacri Silin Bueno Ahí le seguimos dando a conocer Aparte de esto También tiene para ¿Cómo se llama? Cubre Cubrivalde Cubrivalde Miren Aparte de esto Me vemos el cubrivalde Verá Cómo se encuentra Y ahí Para las personas Que quieran llevar Su mercadería Sus cositas Le queda súper bien Porque ahí va llevando Por supuesto Bien Bien Reguardado Ahí le estamos viendo Muy bonito Este carrito Esta camionetita Como ustedes ven Hoy estamos en el área De carritos variados Camionetas Autos Camionetas Cabina sencilla Doble cabina Bueno de todo Lo están viendo ustedes Como ustedes Lo están mirando En este preciso momento 2011 Aveo Activo 2011 ¿Qué motor tiene? Motor 1600 ¿Motor 1600? ¿Motor 1600 ¿Tiene kilometraje? Sí ¿Con cuánto está? 190 mil 190 mil 190 mil de kilometraje Mis queridos amigos Este bonito Aveo Activo ¿El precio? 9200 negociables 9200 negociables ¿El número de contacto Por favor Durito Para que escuchen? 096 278 7691 ¿Esto está matriculado ¿De qué año? Chagrin 2022 2022 Ok amigos Del 2022 La he matriculado Este bonito carro Aveo Activo Ahí estamos viendo Miren Para las personas Que requieran O desean un auto Aquí lo tienen Permítanme Aquí lo tienen Para todos ustedes Los que les gusta Pues por supuesto Ya lo pueden estar Llamando al señor Miren Para el año que tiene Está súper conservadito Está muy bonito El carro Como se dice Nomás En una muy buena forma Y ahí estamos hoy Pues desde la feria De Sacsili Llevando los mejores Carros El día de hoy En autos Y vamos a ver Qué más Encontramos Qué más me permiten Llevarlos Y así darles a conocer A cada uno de ustedes Amigos y amigas En cualquiera de ellos Tal vez si no estás En Colabert TV Mundo Estás en Luchito Por el Mundo Ahí lo puedes ver Está en Luchito También como ustedes Lo ven Así es que ya saben Tienen el número De contacto Así es que Pilas pilas A llamarles por teléfono A nuestros amigos Estamos frente A una bonita camioneta Doble cabina Y aquí le vamos a preguntar ¿Qué marca de carito es? Es VT50 La Mazda VT50 ¿De qué año? 2008 ¿Qué motor tiene? 2.4 2.400 ¿Tiene kilometraje? Sí ¿Cuánto tiene? 190.000 ¿El precio? 11.500 negocios ¿El número de contacto? 0.98 88 07 99 ¿La matrícula cómo está? Todo al día ¿2.023? Sí, todo al día Amigos Miren esta bonita camioneta VT50 Color rojo Y ahí le vamos a dar a conocer La 4x2 a gasolina Muy bien La 4x2 a gasolina Y aquí le vamos a dar a conocer Al interior Miren qué bonita camioneta Flamantita Muy bonita El carrito Cero choques Como dice nuestra amiguita Y eso es lo bueno también De igual manera Estamos viéndole también Un tablero Súper elegante Tapizadito Flamantita La camioneta de verdad La 4x2 a gasolina La VT50 Bueno pues un señor carro Como ustedes La están chequeando La están mirando La están viendo La están observando Desde la feria popular De Saquisilí amigos Dándoles a conocer El día de hoy Hermosos carros Para todos los que les gusta Estos carrazos Aquí lo tienen Para nuestros amiguitos Ahí le estamos dando a conocer Una partecita De este bonito carro Aparte de eso También le están viendo Un balde espectacular Un color rojo También Como no Un muy bonito carro Como ustedes Lo están viendo Venimos en el área De camionetas Y autos El día de hoy Estamos llevando Unas camionetas Súper espectaculares Desde la feria De Saquisilí Y aquí les vamos a dar A conocer A cada uno de ustedes Este momento Nos encontramos Frente a ¿Qué marca de carro Amiguita? Es Chevrolet Loop D-Max ¿De qué añito? De 2007 ¿Qué motor tiene? 3.5 ¿El kilometraje? 200.000 de kilometraje ¿El precio? 11.500 negociables Contacto por favor 098-88-07-999 ¿Cómo está la matrícula? Está todo el día ¿Este es la 4x2? Sí, 4x2 ¿A gasolina? A gasolina Amigos Otra Bonita camioneta A gasolina Miren Qué hermoso carro Bien conservadito Súper flamante En color azul Aparte de eso Le vamos a dar a conocer Al interior Cómo no darles a conocer Está tapizadito Como ustedes le ven El tablero Excelentemente Muy bien También el techo Y bueno Eso es lo que Podría darles a conocer En este preciso momento Amigos y amigas Hoy aprovechen Aprovechen que estoy En Saquisilí Estoy de promoción Promocionando Estos bonitos caros El día de hoy Miren Igual manera Estamos viendo también Con una carpa Espectacular Y bueno Eso es lo que vamos A darles a conocer A cada uno de ustedes Hermoso carro 4x2 La doble cabena A gasolina Mis amigos Miren Qué bonito carro Y aquí le vamos a también A dar a conocer Al interior Como decía una vez más El tablero Y ahí le estamos Bien Para los que les gustan Estos carritos Pues ya saben A llamarles por teléfono Que aquí lo tienen En el área de Saquisilí Amigos Qué hermoso carro Como ustedes lo están Chequeando Lo están mirando Muy bien Ahora nos vamos Con otra camioneta Con otra camioneta más Color vino ¿No mi amiga? Sí Ok Aquí nos encontramos Con otra Bonita camioneta Color vino A ver Frente A qué marca de carro Nos encontramos Es Mazda BT50 Año 2011 ¿El motor? 3.0 Es turbo diesel ¿Kilometraje? 200.000 ¿El precio? Vale 13 negociables El número de contacto Por favor 098-88-07-99-9 ¿Esto está matriculado de? Eh 2023 Recién Ayer lo matriculamos Muy bien ¿Esta es la 4x2? Sí 4x2 A diesel ¿no? Sí Turbo a diesel Muy bien amigos La 4x2 Tuvo Turbo a diesel Aquí le vamos a dar a conocer Amigos y amigas Qué hermoso carro Que le pueden ver ustedes La diesel Turbo a diesel Mis queridos amigos La 4x2 Tapisadito Miren Qué bonito carro Color vino Y ahí le vamos a dar a conocer Acá atrás también Por favor Vamos aquí a abrirle Le vamos a pegar una Muy Muy bien Ahora sí le vamos a dar a conocer Qué hermosos carros Que estamos viendo en este momento Y carros muy baratos Conservados Con carpa Igual manera Como ustedes ven La 4x2 Turbo A diesel Amigos Con una carpita Muy bonita la camioneta En color vino Para todos nuestros amigos Vamos a ver Si se abre Ya no Se abre Dándoles a conocer Esta hermosa camioneta Como ustedes lo están viendo Amigos y amigas Y ahora le vamos a chequear Acá Para ver Acá atrás también No se puede abrir Bueno Ahora le vamos a dar Un pequeño pano Ahí Ok amigos Ahora Vamos Bien Bien Estas bonitas camionetas Que acabaron de ver Ustedes ya saben Desde Saquicili Para todos ustedes Justo haber estado Este día Desde Saquicili Desde el cantón Saquicili Provincia de Cotopaxi Llevando los mejores Autos y camionetas El día de hoy Los caritos Que me han permitido Subir Les estoy llevando Para mi plataforma Tanto Luchito por el Mundo O como Ecolaber TV Mundo Cualquiera de las dos plataformas Van a tener Estos bonitos carros El día de hoy Pues Llevando Todo lo que me han permitido Y bueno No te olvides De suscribirte Dar un like Activar la campanita Y dejar tus comentarios Amigos y amigas En cualquier parte Del Ecuador Y del mundo En donde tú Te encuentres Así es que Ya sabes En cualquier parte Estaré nuevamente Con todos ustedes En cualquier parte De la provincia O en cualquier parte Del país Muy pronto Estaré En las otras ferias Populares También que Que tenemos A nivel del Ecuador Ya saben Pendientes Pendientes Amigos